Carita de lluvia, bracita de luna, tus ojos se duermen, son más de la una. Hojitas al viento, tus sueños pequeños, que caminan lejos, quién sabe el sendero. Sapito de paño y libros de cuentos, para ti mi niña de cabellos negros. Sapito de paño, con pincha y sombrero, y un canto que te hizo papá guitarrero. Sapito de paño, con pincha y sombrero, y un canto que te hizo papá guitarrero. Sapito de paño, con pincha y sombrero. Camino la vida, tomando tus manos, hacia la ternura. Y cuando me miras, con ojos mayones, descubro tu cielo, mi dulce maloli. Sapito de paño, con pincha y sombrero, y un canto que te hizo papá guitarrero. Sapito de paño, con pincha y sombrero, y un canto que te hizo papá guitarrero. Sapito de paño, con pincha y sombrero, y un canto que te hizo papá guitarrero. Sapito de paño, con pincha y sombrero, y un canto que te hizo papá guitarrero. Gracias por ver el video